It's low spot Y esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero respirarte a veces despacito Firmo las paredes de tu laberinto De hacerle tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favorito, favorito baby Dejame sobrepasar tu zona de peligro Hasta provocar mi grito Y que iré tu apellido